Y como fue una indemnización en diferido... Siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar, si es la misma unidad familiar, sí. En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. En partes de lo que antes era una retribución... Seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar. Y voy a hablar con absoluta claridad porque no tiene sentido que lo haga de otra manera. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. Madrid qué es y no es España, no es de nadie porque es de todos. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.